La comunidad de progreso en Río Verde vivió una noche de terror al suscitarse una tromba de magnitudes considerables que arrasó con varios techos de hogares, derribó árboles, mató animales y sembró el pánico entre los habitantes por espacio de media hora. La comunidad de progreso en Río Verde A pesar de la fuerte lluvia que se dejó sentir en toda la ribera del Río Verde, las autoridades de protección civil informaron que solamente esta comunidad resultó afectada, por lo que desde la noche, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudió a levantar reporte de lo sucedido. De acuerdo a reportes obtenidos en la Dirección de Protección Civil, la tromba que generó la caída de grandes cantidades de agua y enormes bloques de granizo, inició entre las 9 y las 10 de la noche con rachas de viento que hicieron volar los techos de los hogares y los árboles. Esta mañana, personal de Protección Civil Municipal realizó una supervisión a la comunidad de progreso, entrevistándose con el juez de esta comunidad, el señor Gerardo Díaz Pachecano. En compañía de los elementos policiales, recorrieron grandes zonas del ejido para descubrir los daños, entre los cuales se encontraron 6 domicilios, la capilla del Santo Entierro, se registró el derribo de dos bardas, volaron techos de lámina, además de la muerte de varias aves, en especial tuneras que descansaban en los árboles. El juez de la comunidad, Gerardo Díaz, no reportó personas lesionadas, solo daños materiales por varios miles de pesos. Con el dictamen y el reporte municipal, se espera en las próximas horas, anuncios de apoyos a la comunidad, para que los habitantes puedan resarcir el daño de los temporales.